Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, tranquilo, plata o plomo. En estos instantes les voy a exhibir el visitar ese país. Además, soy un visitante asido. Mucho rechazo al tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos. Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata. Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy personal, es algo muy íntimo. Yo soy la espada que guarda el caudal. Tranquilo, plata o plomo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!